en plano fijo vale, ahora te lo hago el parapente es más difícil mantener algo bueno, ha sido una sorpresa encontrar ese bote pero mirad, ahí te queda ese otro bote mejor lo puedes bueno, para después cuando se nos ocurre tienes frío a la espalda que tienes este trozo de culo no, ha sido no, ha sido no, no, no hurry, hurry, hurry ¡Gracias!